Nuestra idea es usar el presupuesto en el mismo lineamiento estratégico que lo empezamos a usar en el curso de este año. Estamos satisfechos en cuanto a las estrategias establecidas para el modelo integral de salud, donde incorporamos... Hay un eje central para nosotros, digamos que fue el programa médico del pueblo, donde hemos podido conseguir ubicar casi todos los pueblos de más de 500 habitantes tienen su médico, probablemente ya sea una segunda etapa, podamos completar algún pueblo más que nos haya quedado rezagado. Y sobre ese sustento que estamos haciendo mención, establecimos los programas, yo los voy a nombrar todos juntos, telemedicina, que generan una mejoría sustancial en el sistema. ¿Cuál es el esfuerzo que va a tener que hacer la provincia de La Pampa teniendo en cuenta un anunciado recorte de la puerta del gobierno nacional? Bueno, precisamente tenemos que ser muy cautelosos y también muy equilibrados en el uso de estos recursos económicos. Todavía no tenemos la certeza absoluta, alguna sí. Yo les puedo contar a ustedes, que ya se lo he mencionado más de una vez, el programa Proteger, que es un programa destinado a las patologías crónicas no transmisibles. Ese programa nosotros a septiembre de este año, la provincia había cumplido perfectamente sus obligaciones, los estándares de calidad que se exigía, y la deuda a ese momento acreditada, si yo no recuerdo mal, Gustavo, era 2.200.000 dólares. 2.200.000 dólares. No nos pagaron nada todavía. Que nos van a pagar y nos van a pagar a partir del año que viene, a partir de enero, y lo van a hacer con un dólar de 19,50. Van a poner el dólar, o sea, si nos debían 80 millones de pesos nos van a pagar 40. Ministro, ¿por qué se levantó la paritaria del área? A ver, nosotros no desconocemos que necesitamos más recursos de enfermería, como también médico, como también de otras especialidades profesionales del área de salud. Yo tampoco ignoro como ministro que educación necesita, que la policía, todos necesitamos, es un tema que lo venimos analizando, nosotros somos cautelosos porque la demanda en salud, desde la comunidad que se asiste hasta quienes trabajan, la demanda es inagotable, y es razonable que se hiciera, yo no me quejo de eso, eso es esperable, la demanda no termina nunca, ahora los recursos se terminan y rápido, entonces uno tiene que ser muy cauto a la hora de tomar decisiones, hay que elaborarlas, hay que trabajarlas, pero yo me enteré por los días que teníamos este conflicto con el personal, porque estamos en paritarias, yo pensé que esto, digamos, era un diálogo de continuar hasta encontrar soluciones. ¿Se ha previsto la incorporación de vacantes para el sector en este presupuesto? Nosotros vamos a discutir eso ahora aquí, pero la idea es, tenemos unos cargos que están relacionados, en principio los vamos a ir utilizando en función de la necesidad, y hay que entender que, esto que usted me preguntó, suma a lo que usted me preguntó, ¿qué programas de Nación que hoy tenemos empleados trabajando en el sistema de salud, pero bajo programas de Nación, qué programas son los que se van a caer? Entonces, en enero nos volvemos a reunir, se los cuento. ¿Va a recibir a los trabajadores de enfermería, o por lo menos a los representantes gremiales? Yo en este momento vengo a hablar con diputados, yo voy a seguir trabajando en el Ministerio, nunca cerré la puerta de nadie, ellos lo saben, todo el mundo lo sabe, pero cuando levanten la medida de fuerza, yo no tengo inconveniente en sentarme a dialogar, pero en realidad, con toda la banquisa, lo tienen que hacer en la paritaria, están en paritaria, paritaria significa que están discutiendo las necesidades que ellos tienen, y desde el otro lado está la gente que representa el Ministerio, para poder llegar a un acuerdo.